Este viernes se conmemoró el quinto aniversario del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Se trata del primer banco multilateral de desarrollo de Asia dedicado a las infraestructuras. Echemos un vistazo a la historia de la entidad y a sus logros. Con su sede central en Beijing y un capital autorizado de 100.000 millones de dólares estadounidenses, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras se ha convertido en la segunda mayor institución multilateral de desarrollo, solo por detrás del Banco Mundial. En 2013, el presidente chino Xi Jinping propuso el establecimiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el cual ha desempeñado un papel crucial en la iniciativa de la frangela ruta. Los artículos del acuerdo entraron en vigor el 25 de diciembre de 2015 y el banco empezó a funcionar en enero de 2016. La institución está diseñada para financiar proyectos de primer orden en los ámbitos de la energía, los transportes, la gestión hídrica. Las telecomunicaciones, las infraestructuras rurales y la protección medioambiental. Sus miembros han pasado de los 57 fundadores a 107 y ha financiado inversiones por valor de casi 20.000 millones de dólares. El banco ha aprobado la financiación para 87 proyectos en 24 economías, incluyendo la construcción de carreteras en áreas rurales de Pakistán y la mejora de las redes de suministro eléctrico en Bangladesh. Asimismo, ha concedido una gran cantidad de préstamos. La entidad también ha establecido un centro para la recuperación de la crisis de la COVID-19, destinado a apoyar a sus miembros en la contención del virus y en la revitalización de sus economías. La Agencia Global de Calificación de Riesgo MUDES ha acreditado al banco con las máximas calificaciones durante tres años consecutivos. El apoyo financiero del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras constituye una medida muy positiva. China ha cumplido su compromiso con la comunidad internacional a través de este banco. También muestra que la institución cuenta con un inmenso potencial de desarrollo. Se trata de un banco asiático de inversiones, pero también de un banco global que contribuye a extender la iniciativa de la Franja y la Ruta, tanto en Asia como en el resto del mundo. A través de la participación de distintos países y de la inversión global, ayuda especialmente a las economías emergentes. Interlincenso. y el tío.